...entregaron netbooks en Jujuy a los estudiantes. Empieza un congreso de Conectar Igualdad, un congreso del noroeste argentino con las provincias que están aquí representadas, una oportunidad para encontrarnos directivos, docentes, alumnos, hay una gran cantidad de trabajos propuestos que realmente hablan de la pujanza y de la actividad plena que hay en las escuelas en torno a la tecnología, no es solo la llegada de la tecnología un motivo de celebración y fiesta, sino que hay un trabajo. Siempre lo repetimos, un chico que recibe una computadora y que tiene la oportunidad de asimilar el conocimiento de una computadora y que no la tenía, ya es un incluido digital. La use en la casa, la use en el colegio, la use para los fines que la tenga que usar. Ese chico que cuando tenga la oportunidad de trabajar y tenga la oportunidad de encontrarse con un mundo laboral cada vez más exigente y donde requiere de más tecnología, de más innovación, de más digitalización, de más informática, sabe lo que es la inclusión digital.